Feliz mañana para todo el pueblo de Venezuela, presente de avance en directo, que lo hacemos para dirigirnos a hacer una rueda de prensa que ofrecerá en pocos minutos el Ministerio Público en la voz del Fiscal General de la República, Taret William Saad, para todo el país. Lo escuchamos, Fiscal. Buenos días, adelante. Buenos días, tengan todos ustedes, pueblo de Venezuela. El Ministerio Público, tal como lo ha venido realizando a partir de apenas unas horas, ha ocurrido el gravísimo intento de magnicidio en contra de la figura del Jefe de Estado, Presidente Nicolás Maduro, el pasado 4 de agosto, en la Avenida Bolívar, cumple con el deber, como lo ha venido realizando de manera periódica y sistemática, de anunciar nuevos detalles de carácter judicial sobre las investigaciones que adelanta este Ministerio Público y los órganos auxiliares de justicia, para que no haya impunidad y se castigue de manera ejemplar, un hecho que pudo haber iniciado una guerra fratricida en Venezuela, con consecuencias nefastas, habida cuenta que, como ya se ha dicho repetidamente, en dicha tribuna presidencial, cuyo objetivo principal era el asesinato, o sea, no Presidente de la República, nos encontramos los altos mandos civiles y militares del país, los jefes de poderes públicos nacionales, los ministros del Poder Ejecutivo y el alto mando militar. Lo que implica, por lo tanto, y así lo he calificado, aparte de un intento de magnicidio, también una masacre, una matanza de proporciones incalculables, habida cuenta del número de las decenas de personas que nos encontramos ese día en esa tribuna presidencial. Así que, nosotros comenzamos anunciando inicialmente, el pasado lunes 6 de agosto, la detención de seis personas y dos de ellas en calidad de flagrancia, es decir, fueron detenidos cometiendo los hechos en el acto, la propia inteligencia popular los detuvo, los entregó a las autoridades policiales. Luego, en la pasada rueda de prensa, para adelantar detalles sobre el evento lamentable, la cifra de implicados aumentó a 19. Pues hoy, podemos decir que la cifra de implicados llega a 34, repito, a 34, sin que se descarte que dicha cifra pueda aumentar, porque hemos tenido el detalle de que los detenidos, muchos de ellos, aparte de haber admitido su responsabilidad, se han acogido al beneficio procesal de la delación, y están pues expresando con detalles muy exactos, una serie de elementos que implica para nosotros, en la cualidad discursiva e investigativa, seguir ampliando las mismas. Por lo tanto, yo quiero destacar que, hasta este momento, en que estamos haciendo a tardar prensa hoy martes, hay 14 detenidos de los cuales ya han sido presentados e imputados por el Ministerio Público. Repito, presentados e imputados ante los tribunales penales. 14 de los 34 implicados, recordemos que varios de los implicados, se encuentran en territorio extranjero. Algunos en Colombia, otros en los Estados Unidos de América. Quiero destacar y mostrar públicamente acá, que ya este Ministerio Público, como lo ha hecho de manera siempre diligente y profesional, entregó los recaudos a Interpol, ¿verdad?, en tiempo récord, con lujo de detalles, para la captura de estos sujetos implicados en estos hechos abominables, que tienen hoy repudio a la nación venezolana. Igualmente, quiero destacar, ya en detalle, que en fecha 7-8-2018, porque es bueno que el pueblo sepa cómo esto se ha venido llevando de manera transparente, impecable, con plenas garantías judiciales, respetando el debido proceso, cosa que no ocurría en la Cuarta República, en los años 60, 70, 80 y 90, donde el debido proceso era el fusilamiento, la tortura, el lanzamiento de seres vivos por ser opositores, desde helicópteros, el amatallamiento, la masacre, como la de Yumare, la de Cantaura, la del Amparo, la del Caracaso. Aquí se ha venido respetando el debido proceso en términos que voy a explicar. Repito, en 7-8-2018 se realizó la audiencia de presentación de los ciudadanos, Argenis Gabriel, Valero Ruiz, Juan Carlos Monasterio Venega y José Eloy Rivas Díaz. En fecha 8-8-2018 se realizó la audiencia de presentación de los ciudadanos, Yoimar José Escalona Torrealba, Alberto José Bracho Rosques, José Miguel Estrada y Emiliano Andrés Benítez Rojas. Prosigo. Ayer lunes 13 de agosto, hace apenas unas horas, fueron presentados el ciudadano Juan Requesens, el coronel Pedro Javier Zambrano Hernández, el general de división de la Guardia Nacional Bolivariana Alejandro Pérez Gámez, Brian de Jesús Oro Pérez Ruiz, Yanin Fabiana Pernilla Coronel, Luis Alberto Guerra Jiménez y José Gregorio Blanco García. A los dos últimos se les solicitó una medida cautelar sustitutiva, porque quedan en régimen de presentación, habida cuenta que no tienen una implicación directa, y aquí está el debido proceso, aquí está la garantía judicial que hemos expresado, en la narrativa, en la discursiva penal de estos hechos aquí reflejados. Todos los demás han quedado privados de libertad, sección de estos últimos. Repito que no guardan conexión exacta con lo que aquí hemos venido describiendo. Los delitos, por ejemplo, en el caso del ciudadano Requesens, son los siguientes. Homicidio intencional calificado en grado de frustración en perjuicio del Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Homicidio intencional calificado cometido con alevosía, y por motivo innoble en grado de frustración en perjuicio de siete efectivos militares. A veces se dice, terrorismo, asociación para delinquir, intigración pública continuada y posesión ilícita de armas y municiones. A veces se dice, de manera con desparpajo y con sorna, ¿dónde están las pruebas de que iba a ocurrir el magnicidio? Y yo he respondido, bueno, frente a todo el cúmulo de datos que se han presentado, de videos, de confesiones, de declaraciones. ¿Qué querían? Los cadáveres calcinados o acribillados del ciudadano Presidente de la República, Nicolás Maduro, el de mi persona que me encontraba al lado de él, del presidente del TCJ, el del alto mando militar, el de la ciudadana primera dama, primera combatiente Silvia Flores, el de todo el personal civil y militar que ahí estaba. O sea, esa es la prueba que los que aún se burlan de estos hechos quieren, o querían, los cuerpos asesinados en la tribuna presidencial, la voladura de la tribuna presidencial. En verdad es insólito, claro, muy minoritario quienes aún siguen con esta campañita, de pedir pruebas fehacientes. Bueno, las pruebas fehacientes son las experticias técnicas, los audios, la reina de las pruebas, imagínense, ahí estamos hablando de confesiones, testimonios, hay videos, todo lo que en materia penal implica proceder a una investigación con imputaciones, acusaciones, y bueno, ya quedará en los tribunales finales la condenatoria en función de lo que aquí hemos narrado. Otro detalle del proceso quiero destacar que son los siguientes. Se han acordado 27 órdenes de aprehensión, todas ellas con sus respectivas notificaciones rojas solicitadas a Interpol. ocho de estas órdenes ya han sido ejecutadas. Seis ciudadanos, fíjense, al inicio dijimos que eran dos el día lunes, seis de agosto, dos en flagrancia. El número de ciudadanos detenidos en flagrancia suman a seis. Adicionalmente, quiero destacar que se solicitó medida de prohibición de enajenar y grabar bienes, así como bloqueo e inmovilización de cuentas al ciudadano Alexis Delgado Tavoski, vinculado a este caso. Y al ataque, es un reincidente. Y eso nosotros se lo entregamos, por cierto, al encargado de negocio de la Embajada de los Estados Unidos de América en Venezuela. Esos detalles probatorios. Este reincidente aparece en el ataque al fuerte Paramacay, realizado el 6 de agosto del año 2017. Se fugó del país y hoy reside en los Estados Unidos de América. También se solicitó medida de prohibición de enajenar y grabar bienes, así como bloqueo e inmovilización de cuentas. De los ciudadanos, Julio Requesen y Julio Borges. Respecto al detenido Requesen, el Ministerio Público ordenó la práctica de un examen toxicológico, así como de reconocimiento médico legal y reconocimiento psicológico. Sobre este caso se filtraron unas imágenes obviamente para nada de mi parte como defensor de los derechos humanos aprobadas, totalmente condenadas y repudiadas. Unas imágenes que no guardan relación con su confesión, con lo que él dijo. De eso hemos abierto una investigación y no descartamos que hayan sido cómplices del hecho del atentado al ciudadano Presidente de la República que hayan podido difundir esto para desvirtuar algo que es imposible desvirtuar, puesto que lo que está de por medio es la investigación y la no impunidad a un intento de masacre que pudo haber, repito, ocasionado en Venezuela una guerra civil de proporciones incalculables. Pero como Tomás hablando de todos estos temas importantes para nosotros y por la propia instrucción del Jefe del Estado como Jefe de Estado no solo Presidente de la República el caso de los campesinos asesinados en Barinas yo quiero destacar que la semana pasada fueron privados de libertad yo en Eduardo Garrido Lobo y Gustavo Enrique Carrillo Pérez por su presunta responsabilidad de tu mensaje a los terratenientes les gusta tener tierra hacienda colocar al campesino como esclavo y luego mandarlos a matar por su presunta responsabilidad en la muerte de dos vivientes campesinos Reyes Orlando Parra Delgado y José del Real Aguilar fueron asesinados por sicarios en la finca en Maranau el día 2 de agosto estas dos personas aparecen como prácticamente los que promovieron como finqueros la muerte de estos dos líderes campesinos fueron imputados por los delitos de homicidio calificado ejecutado por motivos fútiles ignobles y asociación igualmente informamos que gracias a la orden de aprehensión y a la alerta roja solicitada por el Ministerio Público este fin de semana fue detenido en el aeropuerto del Dorado en Bogotá Colombia siempre Colombia aparece en toda la circunstancia asociadas a temas de violencia contra los venezolanos el presunto autor intelectual de este doble asesinato el ciudadano Ricardo Mora Contreras terrateniente como dije que según testigo habría amenazado a estos dirigentes campesinos para que desistieran de sus luchas otras dos personas tienen órdenes de aprehensión en este caso quiero destacar finalmente pues ya para culminar que este Ministerio Público seguirá no solo detallando informando sobre actos sobre hechos como estos sino también sobre nuestra batalla nuestra gesta contra la corrupción contra la delincuencia organizada contra las mafias que trafican drogas y buscar como dije a desentar este organismo pilar de la justicia y la señal final va contra cobardes como quienes asumiendo en mala hora el cargo de titular de este Ministerio Público imagínense y de exdirector de actuación procesal han querido amedrentar a nuestros fiscales contra ellos hemos abierto una investigación contra estos canallas cobardes que creen que porque colocan fotos de hombres y mujeres nuestros honorables fiscales y trabajadores para quienes le doy todo mi apoyo aquí nadie se va a amedrentar frente a ninguna amenaza este Ministerio Público recobró su gallardía y su valentía y no habrá nadie que impida que cada investigación contra cualquier delincuente de cualquier calibre tenga nombre o apellido de cualquier tipo sea cesado para que haya impunidad eso era antes cuando la titular de este organismo vean lo que ha dicho ella dijo algo parecido a lo que me dijo a mi González González en la interpelación del día de los hechos del 11 de abril cuando yo lo señalo como principal golpista del 11 de abril él me responde si yo hubiese organizado ese golpe de estado usted no estuviera sentado allí es decir él me hubiera matado yo estuviera muerto pues algo similar dijo la que en mala hora fue Fiscal General de la República y líder del cartel de corrupción y extorsión para mí de peor calibre en América Latina cuando dijo que si ella hubiera organizado el atentado contra el presidente Maduro él estuviera muerto eso es aparte de una apología al delito ya se le abrió un MP por ser nada más y nada menos cómplice pues de un hecho funesto como este y a quien fuera su mano derecha en la corrupción director de actuación procesal por haber colocado fotos a la luz pública señalando a nuestros fiscales también se le ha librado una investigación y una orden de aprehensión con alerta roja de Interpol por si son tan valientes vengan a Venezuela ¿verdad? y den esas declaraciones aquí en la Plaza Bolívar no cómodamente como viven como ricachones allá en Bogotá viajando dos y tres veces mensuales con dinero robado por el planeta para despotricar de la paz y de la democracia venezolana muchas gracias declaraciones que escuchamos en vivo y directo del titular del Ministerio Público Fiscal General de la República Taret William Saad en torno a lo que ha sido el magnicidio en grado de frustración ha revelado que han sido presentados hasta la fecha 14 ciudadanos terroristas sicarios directamente implicados en el hecho de ellos dos se le dio medidas sustitutivas porque no están implicados de manera directa y los otros dos han sido presentados y también comenzó a abrirse el expediente para la subjudicialización respetando el debido derecho ha dicho que al ex diputado Juan Requesen y a Julio Borges los delitos que se le acusan es de tradición a la patria de homicidio calificado intencional en grado de frustración contra el primer mandatario nacional homicidio calificado también en grado de frustración contra varias autoridades de el país terrorismo asociación para delinquir y también porte ilícito de armas al que ya está declarando se manifesta también que ya debidamente en tiempo récord se ha presentado a la Interpol 27 órdenes de capturas todas ellas con código rojo de alerta de las cuales de esas 27 ya 8 han sido procesadas de manera exitosa y próximamente se estarán dando los nombres de los aprendidos para desarticular toda esta red también ha sido alusión a lo que ha sido algunas fotos de algunos videos que han circulado por las redes sociales manifestó que están en desacuerdo como defensor de derechos humanos pero que también se abrió una investigación porque posiblemente cómplices del magnicidio fueron los que revelaron y hicieron filtrar estos videos a través de las redes sociales para tratar de desvirtuar todo lo que ha ocurrido en el país en las últimas horas también se refirió también se refirió al caso de los campesinos exactamente el 2 de agosto dos campesinos de la fuerza laboral venezolana fueron asesinados en la quinta del Maranao exactamente en Varinas y ante ellos ya se han identificado y han puesto a la orden de la justicia dos terratenientes y uno ya se tiene orden de captura con alerta internacional de Interpol pues se encuentra exactamente en la capital de Colombia en Bogotá continúa la investigación a cada uno de los responsables del crimen contra los campesinos y finalmente se refería a la prófuga de la justicia Luisa Ortega Díaz quien también se le abrió una investigación por apología para el crimen tomando en cuenta las declaraciones que ha emitido a través de diferentes medios de comunicación conjuntamente con uno de sus socios en lo que consideró el cartel más funesto más detestable de toda la mafia y la corrupción en Latinoamérica cuando se implantó en el Ministerio Público Venezolano seguramente tendremos repercusiones durante todas las jornadas de estas nuevas declaraciones del Fiscal General de la República por lo pronto despedimos este avance en directo siguen en nuestra sintonía nos reencontramos a las 12 en punto con la emisión meridiana de la noticia feliz mañana para todos